Política hermano, arriba mi gente En la costa, sierra y selva En el centro, norte y sur del Perú Están los super campesinos Y por el que somos Los super campesinos Gracias a Disco Tienda Miguelito Miguelito Se está haciendo Miguelito Se está haciendo Miguelito El Miguelito, el pequeño Miguel Ángel, un saludo Edwin Producciones Chiquillayo Lozay Dime, dime, quién, quién, quién te ha hecho cambiar Ya no eres la misma, ya no eres igual Dime, dime, quién, quién, quién te ha hecho cambiar Ya no eres la misma, ya no eres igual Si eres interesada Me gusta el dinero El amor no se compra Algún día la pagará Si eres interesada Me gusta el dinero El amor no se compra Algún día la pagará Oye amor Dime, dime, quién, quién, qué te hizo cambiar Mi amor Por el maldito dinero Una vueltita Una vueltita Así Ey, ey, ey La moza de las colonias Y los super campesinos Dime, dime, quién, quién, quién te ha hecho cambiar Ya no eres la misma, ya no eres igual Dime, 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 quién, 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 quién te hizo cambiar Ya no eres la misma, ya no eres igual Eres interesada Me gusta el dinero El amor no se compra Algún día la pagará Eres interesada Me gusta el dinero El amor no se compra Y algún día la pagará Ahí Y esas impecables melodías Y nuestros salsos Ya Vuelta Bueno Bueno, bueno Ey, ey Los super campesinos Vamos chicos, zapateando, moviendo Vamos Eso Lampayeque Allá va Demostrando cátedra Y nuestra música peruana Y el estilo de los jaranés Y tú te mueves Múbete 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 ¡Zapatea! ¡Zapatea, peruano! ¡Y el salto! ¡A ver si cieza! ¡Y dos! ¡Gracias a todo el Perú, América, que baila! ¡Siempre con los super campesinos! ¡Y con esta gente bella! ¡Son todos! ¡Los queremos mucho! ¡Y están en nuestro corazón, en nuestra mente! ¡Baila! ¡Zapatea! ¡Esa elegancia de cada uno de ellos en el escenario! ¡Los jaraneros, vamos! ¡Ey! ¡Gracias papá lindo! Por bendecirnos, iluminarnos, a cada lugar ¡Donde llevamos la excelente música! ¡De los super campesinos! ¡Vaya! ¡Eso! ¡Y en la posada de las colonias! ¡Tú lo bailas! ¡Mueve, mueve! Suavecito, suavecito, suavecito ¡Ey! 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 ¡Vaya! ¡Ey! ¡Ey! Supercantecidos para ti